¡Suscríbete al canal! Andrea, ¿qué te puedo decir a vos, 25 años de este canal? ¿Qué significa para vos? Mucha emoción, muchas historias, muchas horas haciendo telenovelas. Eran telenovelas que duraban 11 meses, así que estuve durante 7 años ahí en los estudios. Ya casi tenía un departamentito, hay un bono ambiente, porque el camarín siempre era el mismo, así que iba cambiando la ropa y el color de pelo y de galanes. Igualmente estuve tres con un galán, con Gustavo, con Bermúdez, después con Corrado. Estuve dos años, o sea, perla negra, síngara, celeste, siempre celeste, mía, solo mía. Bueno, muchas, muchas, muchas cachetadas, muchos besos, mucho beso. No me he privado de besar. De nada, de nada. Pero bueno, muy feliz de celebrar estos 25 años y de ser parte de estos 25 años que estar juntos es muy bueno. Todos juntos. Muchas gracias, ¿sabes? Para mí siempre es un placer verte. Igualmente. Gracias. Bellísima. Gracias, André, gracias. Así estaba.